¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! Nosotros seguimos dedicando canciones Y por supuesto la invitación está completamente Vierta para todos ustedes, levanten su mano Que acabo, por eso no vamos a batallar Vamos a estar a sus lugares, nos consentimos por allá ¿Sale? Así es que bueno, continuamos Seguimos adelante con más y más música Saludando a toda la gente que también por ahí Radica en los Estados Unidos Por allá en el estado de California, también En Stockton, también por ahí hay mucha gente De aquí de Duarte, un abrazo para todos ustedes ¿Sale? Andrés, pues es que continuamos Seguimos adelante con más y más música Ahí lo va Aquí, aquí, donde te hallas ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas Que de la piedad viajabas Con rumbo hacia el aguacana Te vieron cuando pasabas Por esas médias los muran No me llegan los ojos de la piedad Morireva, Italia la está negando, dígale que ando en el sábado y voy, para ciudad de Hidalgo. Me seguiré buscando por esas tierras tan bellas, de Cintacuaro, Agüentamo, de Apacitana, Morelia, y a beso y no acariciando esa carita morena. Agüentamo, yo iré a buscarte, a Cámbaro y Tebernales, Pascua, Arridi y Escalante, también a Hiro de Rosales, a ver si puedo encontrarte para remediar mis males. Caminos de Lima, y pueblos que voy pasando, si saben en dónde está, porque me la está negando, dígale que ando en el sábado y voy, para ciudad de Hidalgo. Tanto mi corazón, deja de latir, porque ya no estás en mi sueño. Tanto mi corazón, deja de latir, me la está negando. Tanto mi corazón, deja de latir, me la está negando. Tanto mi corazón, deja de latir, me la está negando. Tanto mi corazón, deja de latir, me la está negando. Otra introducción, muchachos, para que se escuchen. Con mi corazón, deja de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Con mi corazón, deja de latir Con mi corazón, deja de latir Porque tú ya no podés buscar Con mi corazón, deja de latir 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 Yo siempre voy a quedar sin consuelo Con mi corazón, reclamar a ti Con mi corazón, mi corazón Yo te voy a buscar, con mi corazón Y te doy feliz, lo deseo Con mi corazón, reclamar a ti Con mi corazón, mi corazón Con mi corazón, reclamar a ti Porque ya no estás en mis sueños Con mi corazón, reclamar a ti Con mi corazón, reclamar a ti Con mi corazón, reclamar a ti Con mi corazón, mi corazón Y te doy feliz, lo deseo Con mi corazón, reclamar a ti junto a mi corazón y a mi amor que los niños que no alcanzan los dulces, arrímense, arrímense y ya atrás atrasita de acá y a todos los que tengan alma de niño o que traen una niña adentro y a todos los niños que les den un interregado ya no les van a entrenar los reyes a todos esos van a ser sus reyes esos son los reyes magos ya no pidan nada ya no va a haber nada de los reyes vamos a continuar con más y más música vamos a continuar con más y más canciones creo que si ya sabe la canción que ustedes quieran escuchar con toda la confianza en el mundo el día de hoy queremos consentirlos queremos apatacharlos que se la pasen contentos nuevamente buscando su confianza fuerte el aplauso para la señorita Adi fuerte el aplauso para ella que se escuche ¡Fuertísimo! 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 Felicidades Andi, pues mis amigos continuamos seguimos adelante más y más música a ver qué les parece bien acomodaditos para que les den su olor para que les den su cabeza vas a sufrir yo no te detengo si es tu gusto ese camino lo has de seguir tarde o temprano yo te he de ver lamentando tu proceder yo te he de ver sin embargo jamás me lean llorando por tu querer yo supongo un portal que sufrás y si puedo se perder me gusta quemar mi casa para verla de enfrente arder ya te lo voy a amargo que a mi lado a mi lado no te he de ver saludo 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 que a mi lado te he de ver y amargo se me ha de pensar que a mi lado va a ser un viejo, sin embargo, jamás me verán llorando por tu querer. Que fue un remate de feria o de carnaval, porque no hay fiesta, sin un alegre principio y triste final. Yo soy mejor tal que sufras, y si puedo se perder, me gusta quemar mi casa para verla de frente a ver. Vamos a hacer un saluzita, saluzita de la buena, claro que sí, con mucho gusto, ¿sale? Vamos a hacer nada, con más de la música, la razón encargando por allá. Y está el cara azul, claro que sí. Seguro el señor, que sí, hay un comprasiento con este temazo. Ahí está el camarógrafo. ищra de la música. Dai a nosotros. ¡Suscríbete! 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 Loco, de desencanto y belleza con tu cuerpo hermoso, al ver con pelo brillante y santo dichoso, son tus pupilas, un rayo con chispa divina, que le dan a tu mirada una fuerza felina, que eres la bienvenida y la ventura, al ver tu casa, la ventura de la aventura. Son tus ojos que me hacen soñar, a tu lado a la orilla del mar, tu mirada que me hace cantar, que te quemas, son tus ojos que me hacen hablar, y decirte toda la verdad, que por ti se me va a insistir, es la realidad. Son tus ojos que me hacen soñar, a tu lado a la orilla del mar, tu mirada que me hace cantar, que te quemas, son tus ojos que me hacen hablar, y decirte toda la verdad, que por ti se me va a insistir, es la realidad. Que pasen, 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 que Vénganse acá, síguense para acá, no les va a pasar nada Ahí hay otro también, mira Después ella terminó, que me trajo y me baila La sola, la sola, la sola 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 La sola La sola La sola La sola Era la antigüedad, era la antigüedad No se me es opción, es un dilekio Si me da no puedo tenerla Le voy a quererla ahorita Era la antigüedad La antigüedad Era la antigüedad Era la antigüedad Lo cancelo, era la antigüedad No se me es opción, es un dilekio Era la specify Era la antigüedad Era la antigüedad Era la antigüedad Era la antigüedad Yo me he echado la unidad, yo me he echado la unidad Pero la antigüedad, pero la antigüedad No sé esa opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, voy a querer la unidad Pero la antigüedad No le puede ser que el amor es gigante, les ayuda Que tiene que ir a secar, pero el perro les contesta Eres un hijo pa' ti Y antes que tú me retires, el perro me vas a pedir ¡Vale, vale! ¡Cuidamos con el perro! ¡Aguas con el perro! ¡Aguas! ¡Aguas con el perro! 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 ¡Aguas con el per El perro vaya en el Japón arrojó, pero le dice al perro, yo te voy a retirar, todos los rugos lo apoyan, él tiene miedo a ese clan, pero el perro les contesta, eres un hijo pa' mí, es que tú me lo tires, pero me vas a despedir. Jajaja, hay que saber que se chamaría, baila como la sangre, pago el hice, pago el suelo, suelo, suelo. El perro salado, el perro salado, el perro salado, el perro salado. ¡Vamos! Un paso a ver, eso, lo voy a hacer. ¡Vamos! Y después ella me hizo esta de 10 años. Queremos ver esa manita arriba. No hay ese que no hay chavanes. ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Cada, cabra! ¡Arriba! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡La gente anda diciendo por ahí! ¡Que se va a dar! ¡Ay, mujer! ¡Dime que se suplente, por favor! ¡Que se va a dar! ¡Que se va a dar! ¡Que el pueblo rico estaba lleno de tu sol! ¡Vamos a hacer esa guapa! ¡Solo, reu! ¡N 때문 el de Torrio galoniando en calle con! ¡Mas gracias, a Ciwa! ¡Solo, reu! ¡Favor повтор炸á, Calendar,оньga! ¡Meotrán esperar a los regiones de Nueva York! ¡Favor consta, a Vancouver! ¡Solo, reu! ¡Sí, gracias, a Lucía! ¡Solo, reu! ¡No me vence la oficina! ¡El veneno, el veneno! ¡Que se mantiene por la comida! ¡El veneno, el veneno! El venado, el venado Esta vive mortificada El venado, el venado Ay mujer, la gente anda diciendo por ahí Que ella se rompe la razón, que ella se rompe la razón Ay mujer, dime que estés un cuento por favor Que ella se rompe la razón, que ella se rompe la razón El calor que en Puerto Rico estaba llena de chuchones Las casas agudadas son rumores, son rumores El calor que me atrevió taloneando en cajones Las casas agudadas son rumores, son rumores El calor que en Nueva York tiene somantes por montones Las casas agudadas son rumores, son rumores Y el de los vacías estaba lleno de rincones Las casas agudadas son rumores, son rumores Ay que no me digan el estira, el venado, el venado Que esto a mi me mortifica, el venado, el venado Que no me digan el estira, el venado, el venado Que esto a mi me mortifica, el venado, el venado Vamos a patearle, le vamos a cambiar de pasito Que se levante la pulgadera, que se levante la pulgadera Baile, levante ¿Qué hace el calzamiento? No, para nada, para nada Siga bailando, siga bailando Se llama Sinavince, baile va Música Nunca imagínate la pulgadera, que no se ha Thiago me dicen que se la rieron porque le chifló y se paran, si les aventé el sombrero ya verán como repara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Vocé! 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 ¡Así bonito se baila! ¡Gocelo, go, celo, go, celo! ¡Yeah! ¡Hey! ¡Hey! ¡Leyándole, leyándole, leyándole, leyándole! ¡Bailando, bailando! ¡Sáquele polvo, sáquele polvo! ¡Sí, que se vea la polvadera! ¡Ánimo! ¡Voy nomás! ¡Zapatiele, zapatiele! ¡Bóndele, Gócele, bonito! ¡Gócele! ¡Baila, baila, baila! ¡Ide, se lo merecita! ¡Zapatiele! ¡Zapatiele, agruzosa! ¡Voy nomás! ¡Gócele! ¡ קrescilla! ¡Voy nomás! ¡Cállate! Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa...